Muy buenas a todos, soy Juan Man 6 y aquí va a estar un nuevo vídeo como estáis viendo tu título y como cada lunes Hoy vamos a hablar de un top 5, en este caso las 5 mejores camisetas visitantes de la Liga Santander 2020-2021 Por si no lo sabes cómo va a funcionar ahora la sección de los tops Te dejo por aquí el vídeo en el que analizamos las mejores camisetas locales de la Liga Santander Ahí te lo explico todo Y nada, antes de empezar, como siempre, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Y ya te lo dejas hecho Y también ponme en comentarios cuál es tu camiseta favorita En este caso visitante de la Liga Santander 2020-2021 Me lo dejas en los comentarios y así sin más, empezamos Bueno, la verdad es que para el que siga mi canal no va a haber ninguna sorpresa Porque creo que hablé de las 5 camisetas, de las 5, en el vídeo que os dejo por aquí de camisetas que me compraré Entonces bueno, no os voy a desvelar nada si ya visteis ese vídeo Pero aún así, para el que no lo haya visto y para el que quiera saber en qué orden las meto, pues empezamos Quinta camiseta, equipación, segunda equipación del Atlético de Madrid Camiseta en azul, que no está del todo mal, es azul, así a mí me gusta Con el escudo monocromático en rojo, Nike en rojo también El cuello para mí, es que no me tendría que convencer esas líneas, o sea, demasiadas líneas Y bueno, la camiseta no está mal, pero tampoco creo que me la compre De hecho no me la haya que comprar, pero sí que le da para estar en el puesto número 5 Pasamos ahora al cuarto puesto y en este caso encontramos la segunda equipación del Levante Vale, una equipación que yo creo que a muchos de vosotros no os habrá gustado Pero a mí sí que me encantan esas rayas en negro, en blanco, me gusta mucho Es verdad que las pettinas no están del todo bien aprovechadas El escudo del Levante lo encontramos en monocromático, cosa que a mí sí que me gusta Y luego evidentemente lo que fastidia un poco la camiseta, ese pedazo de trozo en blanco Para meter la publicidad Si no fuese por eso creo que la equipación del Levante sería muy bonita A muchos os parecerá básica, pero como digo, a mí me encanta esa combinación de colores Y por eso la segunda equipación del Levante se cuela en el puesto número 4 Lo comenté ya en el vídeo de las camisetas que seguramente me compré Para mí la segunda camiseta del Eibar con Joma ha sido una auténtica revelación No me esperaba para nada este trabajo después del año tan malo que habían hecho Desde mi punto de vista la pasada temporada En este caso esta que me estaba en blanco Con esta raya aquí como en rojo mola un montón Es verdad que a mí el cuello no me termina de convencer Las pettinas sí que me gustan, pero sobre todo es por esa raya Queda brutal, si la publicidad de Avia creo que hubiese quedado mejor Pero bueno, al menos la encontramos con esta mano integrada Que no es un pedazo de parche ahí como suele ser en la primera equipación por ejemplo Y por eso para mí esta equipación del Eibar es un poquito básica Pero no sé, porque me ha sorprendido tanto Y porque quiero comprármela, la meto en la medalla de bronce Vamos ahora con otra de las camisetas que me ha sorprendido Y que os debo decir que al principio no me gustaba Pero luego ha ido pasando el tiempo Y el trabajo que ha hecho Kelme para el Alavés en año de centenario Creo que ha sido brutal El Alavés cumple 100 años El Alavés ha cambiado de escudo 100 años tienes que meter algo así como retro, histórico, antiguo Y Kelme creo que ha captado perfectamente el mensaje Que le habrán dado desde lo alto de la dirección del Deportivo Alavés Y ha hecho esta camiseta que es brutal Con estos colores en blanco, en azul, en rojo De nuevo fastidia un poco la publicidad La camiseta, pero el cuello De verdad, que cuello Las predinas también muy bien aprovechadas Los colores El tamaño de cada bastón así, grandes o pequeños Es brutal Una auténtica delicia Y como dije ya en el vídeo de camisetas que me compraré Voy a intentar conseguirla por todos lados Es verdad que la intentaré comprar verdadera Entonces seguramente sea cuando ya haya terminado la temporada Haya rebajas O en alguna página de estas que las venden Que hay mucho stock Porque no pueden venderla de otra forma No sé cómo la conseguiré Pero la quiero conseguir y original Porque de verdad que me parece que la segunda equipación Alavés se lo merece Y por eso está en la medalla de plata A ver, no quedaba otra Es verdad que la camiseta es muy simple Sí, es muy simple Pero la medalla de oro Es así como un color dorado Y por eso tenemos que meter al FC Barcelona Porque el color secundario De esta segunda equipación Es el dorado Y yo sé que a vosotros os encanta A mí me encanta Os dejo por aquí la review que le hice Tiene que estar en el puesto Número 1 Equipación totalmente en negro Es verdad que es un poco básica Porque solamente dos colores El negro y el dorado Pero que dos colores Que combinación Una combinación ganadora A todos los efectos Y por eso tenía que estar en el puesto Número 1 Me encanta que el escudo del Barça Sea monocromático o dorado Creo que queda muy bien La publicidad también le da ese toque Porque si la publicidad hubiese sido blanca Hubiese roto totalmente el concepto Y por eso creo que la equipación del Barça Todos coincidimos En que es de las mejores camisetas De toda la liga Y para mí La mejor camiseta en este caso Visitante Así como chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado De verdad Espero que le dejéis un like Que os suscribáis al canal Que estéis un poco de acuerdo conmigo Para ello Utilizamos los comentarios Para decirme Si os ha gustado Si no os ha gustado Si vosotros hubieseis metido Otras camisetas No sé Me lo dejáis en los comentarios También activad la campanita Que es muy importante Para que lleguen Todas las notificaciones De que subo vídeo A la cita de la española Todos los días Ahí estamos al pie del cañón Y nada Que muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo Por si eres un poquito despistado Te voy a dejar el vídeo En el que hablamos De las 5 mejores camisetas locales Para mí Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Detrás de la pantalla Y nos vemos en un nuevo mañana En un nuevo vídeo Adiós